Bien, y continuamos en esta edición ya en el día de la primavera, por supuesto. Y nos vamos a Mar del Plata, donde anticipan una buena temporada de verano, pero estiman que los alquileres van a subir en un porcentaje del 40%. La preocupación, indudablemente, está aquí, ¿no? En las tarifas, en los costos, en lo que significa para el turista trasladar después de esta situación económica y transitiva, por cierto, que ha vivido y vive la República Argentina. Esta situación de afrontar lo que se viene, ¿no? El verano. Para eso vamos a hablar con Miguel Ángel Tonsini, que es director del Colegio de Martilleros y Correores Públicos de Mar del Plata, sobre este tema, la posibilidad del aumento, ya concreto, de un 40% de los alquileres. Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. No son fijos los valores. Lo que nosotros hacemos como colegio departamental es proponer los valores tentativos de la temporada previo a que nuestros profesionales inmobiliarios que se dedican a los alquileres temporarios hayan conversado con sus clientes. ¿Qué pensamos? Primero de todo, sabemos que hay una situación que ha sido difícil, los años muy duros para todo el mundo, y hay una inflación que es permanente. Hemos tenido una paritaria de un 45%, hemos tenido una inflación o tenemos una inflación que va a llegar en el mes de diciembre al 51, 52%, y este es un producto que solo se aumenta una vez al año. Entonces, un 40% creíamos que estaría dentro de la lógica, y eso es lo que propusimos a nuestros clientes, y es lo que estamos sacando en este momento, para que se forme un precio, que es lo que nos interesa realmente, dentro de la ciudad, y que sea accesible a la gente, recordando que el Mar del Plata es la única ciudad, o una de las ciudades que siempre, siempre, permanentemente, los precios locativos han sido en precios, los alquileres temporarios. Generalmente, entonces, antes de la temporada de verano, por ejemplo, ¿en cuánto aumentan los alquileres temporarios? En este momento, un 40%. Sí, pero en años anteriores, Miguel. Perdón. Lo que significa lo siguiente, que un departamento de un ambiente, del primer quincena de enero, va a salir desde 33.000 pesos. En dos ambientes, desde 42.000 pesos. Un tres ambientes de 50.000 pesos, y los chalets arrancan desde 60.000 pesos. La primer quincena de enero. Febrero es un 20% menos, y diciembre y marzo, un 30% menos. Esos son los valores tentativos, y de ahí va arrancando la temporada. Bueno, buenas expectativas, ¿no?, para la próxima temporada de verano, Miguel, ¿no? Realmente, lo que nosotros vemos es que, generalmente, lanzábamos en el mes de octubre los valores, tentativos de temporada, y este año, o fin de septiembre, este año tuvimos que largar los días 19 de septiembre, porque había muchos pedidos, nuestros profesionales querían contactar a la gente, y darle la información. O sea, interés de la gente, hay mucho de vacacionar. Creo que en todos los lugares turísticos del país. Nosotros estamos pensando en irnos a Córdoba, ustedes por ahí están pensando en Belicia Mar del Plata, ¿qué pasa eso? Al mar, ¿no? Al estar al mar, busca la sierra, y al estar al mar, busca el mar. Hacemos un intercambio. Hacemos un intercambio, Miguel. Ha habido la posibilidad también de pensar en este turismo a largo plazo, en todo el año, varios lugares turísticos lo han experimentado, también Mar del Plata, con mucha actividad, lo que se han perdido, ¿no?, los eventos, las convenciones por la pandemia, pero se ha retomado también el turismo de fin de semana. Eso a ustedes, ¿qué les ha significado? Por lo menos en los últimos meses, cuando ha habido un poquito más de apertura en el país, en lo económico. El último fin de semana largo hizo un récord de casi 200.000 personas en la ciudad. Eso es mucho para la ciudad. Eran los fines de semana normales, que hacía dos años que no los teníamos. Pero Mar del Plata tiene un cambio muy importante. Hay dos sectores que sufrieron muchísimo, o tres sectores, el teatro, que sufrió mucho, la gastronomía y la hotelería también. Y lo que es gastronomía, ha hecho inversiones muy grandes en DEX, o sea, Mar del Plata, se ha transformado en una ciudad que tiene calles completas para la gastronomía en el exterior. El caso de Olavarría, Güemes, la Diagonal de los Tilos, la calle Rivadavia, la calle Belgrano. Bueno, creo que es importante, es muy lindo y si este año tenemos un buen clima, realmente no solo van a aprovechar los turistas, sino los compratenses que nos gustan mucho a veces cenar o tomar una cervecita cuando oscurece en un lugar que realmente Mar del Plata lo avala y vale la pena. Miguel, ¿se percibe otro tipo de turismo para esta temporada de verano en cuanto a la cantidad de días, a las estadías promedios? También aquellas personas, imaginamos que a lo mejor antes siempre vacacionaban a lo mejor en hoteles y ahora al querer evitar el contacto con esos espacios comunes quizás alquilan departamentos o aparts o casas. ¿Se percibe otra forma de vacacionar allí en Mar del Plata en cuanto a la demanda hasta ahora? Exactamente, como usted dice, lo que está pasando y también estamos notando gente que no venía a la ciudad de Mar del Plata, generalmente a alto nivel adquisitivo, que pregunta por unidades de otro tipo de costo, ¿cierto? Mar del Plata es una ciudad con características muy especiales que puede ofertarles de muy barato a muy caro, desde un restaurante de un cubierto a cinco cubiertos, ¿cierto? O sea, tiene un panorama enorme, lo mismo pasa con la hotelería y eso permite realmente darle lo que busca. Aquel que busca mucho ruido lo tiene, porque está el que viene de un pueblo chico y quiere sentir ruido, gente, estar con la gente. Tiene la calle San Martín, para eso, la calle Huérez, ahora, a cierto horario, se termina temprano, pero aquel que quiere tranquilo y quiere playas desiertas, realmente hay cuarenta y siete kilómetros de playa y una región, porque no es Mar del Plata, es Mar del Plata, es Miramar, es Mar Chiquita, es Balcarce mismo con la Sierra de los Padres que es Mar del Plata, pero son zonas serranas a dieciséis y siete kilómetros, o sea, Mar del Plata es una ciudad que ofrece muchísimas cosas diferentes, para todos los días estar en cosas diferentes, no es solo playa, es todo. Claro, y la necesidad concreta pensaba Miguel en esto de una reactivación, venimos de casi dos años con una etapa muy difícil, más allá que este verano de alguna manera algo de turismo pudo haber, de cara a lo que viene pareciera que entraríamos, esperemos todos, en una etapa de normalidad. ¿Cuál ha sido el costo real en aquellas posibilidades de alquiler y demás que se ha perdido, digamos, en toda esta etapa pandémica o ha habido posibilidad de recuperar actividades que estaban en debles? Digo, aquellos que tenían la posibilidad de alquilar departamentos, hemos sabido que hoteles han cerrado muchos en la Argentina, ¿cuál ha sido el costo ya mirando un poquito para atrás la pandemia, Miguel? Esto creo que lo vamos a saber después de esta temporada porque en general nosotros tenemos tal vez hay una mayor oferta, ha habido un inconveniente, mucha mercadería se retiró a través de la ley de alquileres que de público conocimiento la ley nacional con todos los problemas que ha traído los alquileres de 36 meses estoy hablando y eso hizo que mucha gente retirara por temor y lo volcó dentro del mercado temporario armado eso es de alto nivel porque son generalmente edificios nuevos que estaban preparados por inversores o que no han podido vender o que no han querido alquilarlos en 36 meses y por ahí se hueca o sea que tiene una buena mercadería para ofertar vamos a ver qué es lo que pasa de cualquier forma quiero ser franco cuál es mi opinión de 1 a 10 la temporada puede ser de 7 puntos una temporada cuela pero no tampoco aquello que va a ser la mejor temporada porque todos los políticos lo dicen cualquiera sea su color la mejor temporada de los últimos 10 años eso lo repiten mucho yo creo que es una temporada de 7 puntos es un eslogan nos va a costar nos va a costar vamos a tener que trabajar mucho pero creo que es una licente y realmente vuelvo a repetirle fundamentalmente gastronómicos y hoteleros necesitan algo porque ha sido muy muy duro los hoteles muchos han cerrado eso es lo que van a abrir en este momento van a abrir pero ha sido muy duro todo de acuerdo a la situación económica bueno que estamos atravesando en Argentina debido a este contexto pandémico Miguel perciben también durante la temporada de verano ese turismo de fin de semana allí en Mar del Plata si lo estamos recibiendo se va a seguir recibiendo se nota hasta en una aunque no sea fin largo por ejemplo este fin de semana sábado y domingo este fin de semana que pasó 60.000 personas entraron a la ciudad es mucho o sea es un movimiento que no estamos acostumbrados la gente está más tranquila Mar del Plata que tenía 500 personas por día infectados está teniendo 6, 7, 10 no nos olvidemos que es una ciudad de 850.000 habitantes se habla de 650 cuando se hicieron los censos que no se terminaron pero tenemos muy claro que estamos alrededor de los 800.000 personas bien bueno y eso da una pauta de que hay más tranquilidad más seguridad hoy los DNU han sido cambiados se están permitiendo una serie de cosas que no se permitían y bueno creo que esto si continuamos vamos a tener una temporada buena también puede haber cambios si tenemos algún inconveniente claro Miguel ¿cómo impacta el uso del previaje en estos alquileres temporarios? el previaje directamente ayuda a la hotelería y ayuda a las agencias turísticas no al sector inmobiliario que hace una intervención o es un dueño pero también hasta los maestros se los ayuda a veces porque las carpas se pueden alquilar con ese sistema claro los alquileres directamente a los privados no aceptan previaje ¿verdad? no tiene que ser turismo o hotelería pero al hotelero le está dando una mano que es importante yo creo que es una ayuda más y que para algunos se decide digamos ir a la hotelería por eso si hay un cupo ¿verdad? dentro de la hotelería bueno que cuando se termine ese cupo es imposible poder aplicarlo ¿no? creo que es así no lo conozco muy bien el tema está fuera digamos de la órbita nuestra sí también es cierto Miguel pensaba en esto y hablando de pandemia la gente tiene necesidad de salir ¿no? de moverse aunque sea un fin de semana tres días pasando claro ha sido años muy duros muy difíciles por eso el rebote va a estar seguramente por circunstancias personales yo soy enfermo cardiológico 500 días estuve adentro y estoy todavía no estoy saliendo manejo todo a través de mi casa de pronto me encontré transformándome parte virtual y tecnológica cosa que no lo era a través de los tiempos uno se manejaba de otra forma y bueno y acá estoy estoy cómodo estoy en un lugar muy agradable tengo mucho espacio en fin realmente no me quejo pero es duro es duro es duro no ha sido duro y continúa siendo muy duro Miguel para pasar en limpio para aquellas familias que de pronto estén pensando en Mar del Plata como destino para esta próxima temporada una familia tipo por ejemplo bueno va a encontrar un departamento ¿desde qué precio? como yo le dije ante un departamento por ejemplo una quincena vamos a hablar de quincena la primera que generalmente de enero que es mejor enero es primera y segunda una quincena va a salir de un ambiente de 33 mil pesos son para tres personas dos ambientes que sale 42 mil y tres ambientes 50 mil son los departamentos que ustedes van a ver en el micro macro centro de Mar del Plata calle Colón los valores de ahí van subiendo claro si tiene primera línea de mar va a valer mucho si es Playa Grande también si es la zona de Güemes también si el edificio es nuevo tiene otro valor que el edificio antiguo ese sería el piso bien bien y conviene alquilar por ejemplo bueno que a veces suele ser una estrategia justamente para abaratar costos ¿no? a lo mejor alquilar un mes completo y luego bueno dividís en familia o en amigos pero está lo mismo se trabaja con quincena lo que le sale más caro es el día cuando quiera cinco días seis días es más caro por el problema de las limpiezas los recambios el movimiento que tiene igual si va al mes no peleando hay que pelear hay que pelearlo claro y también conviene alquilar con anticipación Miguel en este sentido claro esto es oferta y demanda en este momento está toda la oferta al público la demanda se sabe que es mejor que otros años pero hasta ahora está ahí no es una demanda que ha cerrado operaciones bueno mientras que así son los valores si tenemos una demanda grande la oferta se empieza a chica va a subir el año pasado arrancamos con precios y lo hicimos muchísimo menos porque ¿qué pasó? teníamos la oferta pero no teníamos demanda y bajaron los valores que es probablemente en algunos lugares del país está pasando esa situación Miguel cuando quiera lo esperamos por Córdoba lo esperamos por nuestra sierra no ya vamos estoy convenciendo a mi señora que tenemos que empezar a viajar ahora por acá claro tranquilo uno se maneja y si pasa algo siempre vuelvo rápido al lugar de origen claro bueno Miguel que sea una gran temporada para Mar del Plata siempre miramos nuestras cámaras en vivo unas playas realmente preciosas allí en Mar del Plata así que bueno he descubierto le puedo garantizar que en este tiempo a veces uno no lo hace a fondo como platense soy tercera generación o sea recorrer el sur y las playas y los barrios que se encuentran de acá hasta Miramar nos encontramos con cada sorpresa que no uno puede creer primero unas plazas increíbles zonas de Médanos que son y me habían mencionado la cantidad que había y de Médanos están llegando y los barrios que se fueron formando en caso de la costa de Chapamalán Chapamalán el Marquesado San Eduardo todo eso fue cambiando enormemente Miguel por ahí es para otros temas yo no tenés mucho más tiempo pero las migraciones digo que se han armado a partir de la situación pandémica la gente que vivía en ciudades capitales el colegio el colegio de martilleros ha estado trabajando sobre aquella gente que viene a la gente que viene a la ciudad home office o sea que trabajan en su casa a distancia sobre eso hicimos un cargo hubieran entrado unas 36.000 personas cuando se solicitaban que algunos venían un 66% venían con muy bien con un amigo de algo otros se alquilaron pero muchos de esos ya se han quedado y han hecho inversiones dentro de la ciudad claro y es una forma hay muchísima gente que trabaja a distancia de su caja con la computadora bien Miguel muy amable que sea una gran temporada gran abrazo muchas gracias lo veo para ustedes adiós